Muy bien, han pasado ya 39 minutos de las 7 de la tarde, estamos en comunicación telefónica con la provincia de San Juan en estos momentos para dialogar precisamente con Mauro Allesa, quien es el organizador de la sexta edición del Pentatron en San Juan. Mauro, ¿cómo estás? Laura te saluda para Dial Radio TV, te escuchamos. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Así que bueno, estamos acá ya por poquitos días, ya por comenzar la sexta edición del Pentatron de San Juan. Qué bueno Mauro, y bueno, brindanos detalles, cuáles son las expectativas, el tema del recorrido, la actividad es el 15 de diciembre, el próximo sábado, el horario de largada, te escuchamos. Bueno, realizamos esta competencia en lo que es la provincia de San Juan, se va a estar comenzando el día sábado a las 9 de la mañana, que van a estar largando en primer lugar las postas. Sí. Es todo ahí a 15 kilómetros de la provincia, de la capital, va a estar más o menos todo concentrado en lo que es el complejo Palmar del Lago, ahí mismo van a estar haciendo lo que es la natación, luego de ahí sale el enduro, va a llegar ahí mismo el enduro, sale ahí mismo el kayak, llega el kayak ahí mismo, después sale lo que es el mountain bike, y de ahí sí se traslada a otro parque cerrado, que es en lo que es el pinar, y luego de ahí sale la parte del trote, llegando a la ciudad de San Juan, que más o menos aproximadamente de 12 y media estarán llegando los primeros participantes. ¿Cuánto dura esta competencia, Mauro? Sí, y esta dura más o menos entre 3 horas y media, 4 horas y media la media más o menos, la verdad que bueno, impresionante la cantidad individual que va creciendo año a año, vamos viendo caritas nuevas, muy contento porque bueno, de San Rafael están viniendo muchísimos corredores, así que bueno, este año que vamos a tener algo de 50 individuales, que bueno, es un muy buen número, el año pasado hubieron 40, así que bueno, viene creciendo muy bien. En total, ¿cuántos competidores van a formar parte de esta sexta edición? Y aproximadamente son, entre la posta y los individuales, son 400 corredores, aproximadamente. Tremendo, tremendo número, increíble. Sí, 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 la verdad que muy, muy buen número, bueno, espero que nos toque un día lindo, la verdad que bueno, una de las partes complicadas va a ser el calor, por suerte, bueno, viendo el clima ahora, estamos viendo que el día sábado vamos a tener un hermoso clima, vamos a estar soleado, aproximadamente entre 28 y 33 grados, más o menos, así que bueno, esperemos que sea toda una fiesta y que salga todo lindo. Mauro, ¿cuánto tiempo lleva organizar este tipo de competencia para unos 400 participantes en total? Bueno, la verdad que todo el año, nosotros, bueno, terminamos siempre, siempre cada pentatrolón y ya estamos pensando en el año próximo. Bien. Él hacía, esta va a ser la sexta edición, hemos hecho dos ediciones en rodeo, después lo trajimos acá a la provincia, a lo que es la capital, y bueno, por ahí lo que es la logística, que estamos más cerca, se nos hace un poquito más fácil, pero bueno, yo creo que todo el año estamos trabajando, este año lo que se cambió todo fue el circuito de enduro, tuvimos que cambiarlo para otra zona, así que nos llevó mucho trabajo, pero bueno, todo el año hablando, hablamos mucho con Matías Boquea de Pentatuel, con él nos pasamos muchas ideas, así que bueno, la verdad que lindo que venga mucha gente a San Rafael y bueno, y de acá a tratar de empezar a que vayan para allá, ¿no? Claro, eso está bueno, eso te iba a decir. ¿Por qué tuviste que trabajar en un cambio del circuito del enduro? ¿Qué pasó? No, fue un cambio que justo, bueno, una zona que Ambiente está cuidando mucho, que hay restos fósiles, y bueno, un poquito, es una parte que pasaba el enduro por ahí, y bueno, están prohibiendo la parte de la moto en ese sector, y bueno, lo tuvimos que trasladar para otro lado, así que es totalmente nuevo, ya a partir de mañana los pueden realizar los corredores, de Mendoza ya me están llamando mucha gente, que bueno, que ya mañana están llegando, así que ya está todo marcado, ya está todo listo para que lo puedan venir y disfrutar. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones, Mauro, o ya se cerraron? No, siguen abiertas, hay varios equipos que se están conformando todavía, y no, hasta el día de la acreditación lo vamos a mantener abierta para que todo el que quiera correr pueda. Bien. ¿Cuándo se hace el reconocimiento del circuito? ¿Decías a partir de mañana? Sí, sí, a partir de mañana, miércoles, ya están habilitados todos los circuitos, ya están todos encintados, todos con sus cartelitos correspondientes, por donde van las postas, los individuales, que por ahí los individuales son más cortitos, ya están todos habilitados. Bien. ¿Cuál es la especialidad o el cambio importante o el condimento especial para esta sexta edición? Aparte de habernos contado que se trabajó en el cambio del circuito de moto. Y, bueno, eso yo creo que va a ser por ahí el condimento que va a tener la carrera, la verdad que, bueno, el circuito ha quedado bastante exigente, lindo, rápido, yo creo que es una de las disciplinas que más va a tener, y también otra de los condimentos, el viento, porque la verdad que últimamente está corriendo bastante viento, y, bueno, para las partes del kayak, se van a divertir bastante los corredores, yo creo. Van a ser entretenidos. Sí, acá hacemos todo lo que es en el Lago Uyun, el tema del kayak, así que van a ir siempre a 50 metros de la costa, así que, bueno, cualquier hueco, cualquier cosita, ahí se tiene que salir a la costa, darse vuelo de nuevo y, bueno, retomar. Danos la indicación precisa de dónde se encuentra el lugar donde se va a llevar adelante esta competencia, porque todos dicen provincia de San Juan, pero especificanos bien la localidad. Bien, perfecto, lo que pasa es que, bueno, va a tocar lo que es Uyun, va a ser todo lo que es el centro en lo que es Uyun, que está ahí el mismo dique, y de ahí va a pasar por lo que es Rivadavia, y, bueno, llegando ahí a Capital, al centro, así que va a tocar como tres departamentos, por decir. Perfecto, bien, muy bien organizado, un tremendo trabajo. ¿Algo más para agregar, Mauro, que quieras difundir en Día del Radio TV? No, nada más que, bueno, invitarlos, que todavía pueden participar, hay un sanrafalino por ahí que quiera correr, faltan, la verdad que faltan por ahí kayaquistas, que yo sé que en San Juan hay, en San Rafael hay muchos, los invitamos, que me llamen, y, bueno, el que no ha podido venir este año o algo, los invitamos para el año próximo, la verdad que se hace un esfuerzo muy grande, y, bueno, también estamos trabajando para que, bueno, incentivando acá nuevos atletas para que puedan correr lo que es el Tetra, y, bueno, el Penta de San Rafael, que la verdad que, bueno, yo lo he vivido muy de chico, muchos años, y una de las cosas que le hago acá por ese sentimiento que tengo, así que, bueno, espero que crezca esta disciplina que es tan linda, y, bueno, y que se puede disfrutar con amigos, familia, así que, invitarlos a todos. Una experiencia tremenda tenés vos en este tipo de competencias también, Mauro. Recordanos, por favor, para cerrar ya esta comunicación telefónica, el día de la competencia, el lugar y el horario de largada. Bueno, el lugar de largada va a ser el complejo Palmar del Lago, el día sábado, 15 horas, el día sábado, 15, a las 9 horas estarían largando lo que es las postas. Bien. Así que, bueno, están todos invitados, y, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y, bueno, ahí les pasé todos los sanrafalinos que están viniendo, hay varias postas que luego también te lo vamos a estar pasando para ir publicando las postas de San Rafael que vienen, así que, bueno, muchísimas gracias por todo. A ustedes, gracias a vos por la comunicación telefónica, por permitirnos también difundir en San Rafael este evento deportivo tan importante, ya que se cuenta con la presencia de muchos sanrafalinos que están apostando a viajar este fin de semana a la provincia de San Juan, y formar parte de esta sexta edición del Pentatrón en San Juan. Estamos en contacto, muchísimas gracias por la comunicación, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. La comunicación telefónica estaba con Mauro Allesa, quien es el organizador del Pentatrón de San Juan, actividad que se lleva adelante con mucha presencia de competidores sanrafalinos este sábado 15 de diciembre en San Juan.